Te traigo palabra viva como espada de dos filos Puede penetrar tu alma, anda no pierdas la calma Ya no se como tu dices que eres ministro de Dios Te afanas por el dinero y con Dios no eres sincero Dios te ha dado un talento para hacerle bendición Pero solo lo utilizas para alimentar tu ego No te afanes a nacerte millonario ni entizar los escenarios No es lo mismo hacer algo para Dios que hacer algo junto a Dios Que su diente quede claro Dios aquí no es un juguete, el hacer su voluntad a mi me agrada Aunque el hombre me critique no desviare mi mirada Ya deja de ser mediocre y conformista Dios a ti te quiere activo, el no quiere a los pasivos Muchas vidas se han perdido porque tu no quieres nada Estas sentado como tronco, la gente que esta en iglesia Muchos lo hacen por rutina, otros porque tienen puesto Deja de perder el tiempo, ya no sean tan ignorantes Levantate y ponte pilas afuera, ocupa de Dios Pero como hablar de Dios, si ni siquiera en tu casa puedes dar un buen ejemplo Tu carácter y tu ego tiene que moldearlo Dios Esto es duro pero real, como dijo Adrián Romero La gente rechaza hoy a la iglesia pero aceptas a Jesús Seamos más como Jesús, ya no seas tan religioso Declaras a tu ciudad que esta será para Cristo Pero dime que es lo que haces, no sale de tu rutina A tu iglesia la tienes medio dormida, solamente tu doctrina No dejas que sobresalgan, prefieres cuidar ovejas Que sea así en tu vanidad, dejas ir a las ovejas que quieren un cambio real Recuerda que hay pastores, profetas, también ministros Que se han vestido de ovejas pero son lobos rapaces Ten cuidado con tu mirada en lo alto No pongas tu vista, el nombre es el único Que no falla, es mi Dios, es de los altos Él es hijo, él y alabo porque Dios no es religión Desde Armada Music, vocalista en los controles Aníbal MC está en el beat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!